¡Qué maravilla! ¿Dónde lo encontraron? Oxidándose en un solar agreste en Sagittarium. ¿O como dónde está el reservado? Es una computadora con red y no la llevaré a bordo de esta nave. ¿Sabía que usted es de esas personas que le temen las computadoras? No, hay muchas computadoras en la nave, pero no están en la red. Una computadora en red haría más fácil y rápida la forma de enseñar de los maestros. Déjeme explicarle una cosa. Muchos hombres perdieron la vida en esta nave porque alguien quiso una computadora más veloz. Lamento contrariarla a usted o a los maestros, pero no permitiré. Eres un malnacido, ¿lo sabías? Informes preliminares indican que una buena muerte es luego. Ahora, lo mejor será poner esta nave en la pelea. Niveles de radiación dentro de las nubes. La capa metálica del casco rechaza lo más pesado. ¡Bracito! Es el oficial ejecutivo. Colonial Uno, aquí Galáctica. ¿Apolo? Hay guerreros enemigos dirigiéndose a ustedes. ¡Salgan de ahí, Apolo! ¡Apolo! ¡Li! ¡Salt! ¡Li! ¡Li! ¡Tranquilícense! No tenemos alternativa. Es imperativo recoger los pertrechos e irnos. ¿Qué hay ahí? ¡Li! 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 como lo hicieron con nuestros padres hace muchos años, así como nos guiaron de Cobol para encontrar los doce mundos. Esperamos ahora, y oramos, para que nos guíen a un nuevo hogar, donde comenzar… ¡Que así sea!